bueno pues ya el tejido lo que es el delantero y la espalda vale aquí lo tenemos mide 17 centímetros desde el canesú desde el blanco del canesú hasta abajo y es o siete pulgadas vale y ya he terminado con una pasada del derecho o sea la vuelta hacia allá para que queden así las onditas estás por bajo veis qué bueno es que queda muchísimo vale y ahora vamos a tejer la manguita vamos a intentar que que nos case bien el dibujo vale a ver empezaremos ya tenemos la flor hecha de abajo o sea veis os acordáis de los cinco puntos de cadeneta que pusimos ya tenemos la flor con lo cual tendremos que empezar por esta vareta de aquí y entonces vamos montar tres puntos de cadeneta y en la flor hacemos la flor vale con los dos paredes en término hacer terminar de hacer tres puntos de cadeneta nuestro punto bajo tres puntos de cadeneta nuestras dos varetas en terminar de hacer y finalizando las aquí y ahora cogeremos esta vareta también por atrás vale bueno ahora ya tenemos que saltar a la manga vale 1 2 y 3 haremos la florecilla 1 tres puntos de cadeneta nuestro punto bajo el punto en sí es fácil lo que pasa es que el casarlo a veces no me había yo percatado 1 2 y 3 en el tercero nuestra vareta pero vamos vosotros enseguida lo cogeis todo el casar el dibujo es que cuadre es que aquí es que aquí yo le llamo así casa del dibujo que cuadre el dibujo vale 1 2 3 me tienen que salir 6 o sea que voy por 1 a 2 ahora la de aquí y de arriba vale tenemos 1 2 3 en el mismo 1 2 3 1 2 3 vale vale y aquí la vareta como nosotros nos lo tenemos que organizar tenemos tengo que tener una en la anterior en la otra manguita que empezó a hacer son seis flores entonces tengo que contar una dos tres cuatro no sean siete flores perdón un dos tres cuatro cinco no seis son seis flores pues aquí me tienen que me tienen que quedar las mismas y tengo una dos tres cuatro y aquí tengo que hacer dos pues ya tenemos que saber casar más o menos lo que no nos falta con lo cual en estos puntos tengo que poner dos flores en vez de tres voy a ponerle dos 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 tres dos tres entendéis lo que os quiero decir y si no me dejáis en los comentarios lo que la duda que tengáis por qué vale 1 2 y haremos nuestra vareta y aquí en medio nuestra florecilla uno 2 3 y entonces ahora terminaremos enganchando a los tres puntos de cadeneta que hemos hecho al principio enganchándolos con un punto deslizado vale a ver si nos ha quedado 1 2 3 4 5 y 6 y aquí en 1 2 3 4 5 y 6 vale ahora una vez que ya hemos pasado el dibujo ya sabemos que es súper fácil solamente tenemos que seguir el dibujo y entonces levantaremos tres puntos de cadeneta 1 2 y 3 pero en vez de seguir en esta dirección o sea dirección izquierda vale tenemos que seguir dirección derecha dirección izquierda hasta al dirección izquierda para allá no porque no podemos dejar en redondo me explico no podemos coger en redondo porque si no no nos quedaría este dibujo haríamos todas las pasadas quedarían todas las pasadas del derecho y entonces el dibujo no quedaría como lo que hemos tejido aquí en nuestro cuerpo citó entonces ahora tenemos que darle la vuelta vale y aunque hagamos para la izquierda también no trabajaremos en redondo trabajaremos en redondo igual pero tendremos que dar la vuelta entendéis lo que os quiero decir explicó otra vez cuando llegamos aquí que hayamos enganchado que si fueran si hubiéramos tejido en redondo esto no nos importaría pero claro esto no lo hemos con tu tejido en redondo ha sido una pasada de vida y una pasada de vuelta me comprendéis entonces si lo hacemos todo así en redondo lo que nos quedará todo lo que nos quedará bien el dibujo porque nos quedarán todas las flores del derecho y no no se parecerá esto para nada entonces cuando llegamos aquí en vez de continuar no haciéndolo aquí tenemos que dar la vuelta y empezar por el otro lado vale y haremos nuestra flor igual haremos la flor igual perdón cogeremos las varetas por detrás como las hemos cogido antes la flor de fia a la florecilla tejeremos nuestras seis florecidas que nos han quedado 6 maripositas y cuando lleguemos aquí y al final tendremos que dar la vuelta o sea que te queremos una pasada del derecho y una pasada del revés una pasada del derecho y una pasada del revés vale la vareta la cogeremos por detrás haremos la florecilla vale yo quiero que os quede todo claro si no os queda claro me lo preguntáis pero vamos se está haciendo largo por eso porque quiero que os quede claro todo nuestra pared del revés por detrás perdón aquí las florecilla vamos a hacer la otra vuelta para que veáis 1 2 y 3 cogeremos la vareta por el revés en nuestra florecilla 1 2 y 3 perdonadme es que se desencuadra perdonadme es que se desencuadra perdonadme es que se desencuadra 1 2 y 3 haremos cogeremos la vareta como veréis estamos en la en la vareta de abajo en la vareta de abajo ahora los tres puntos de cadeneta que tenemos aquí que son los que hemos levantado veis esos tres puntos de cadeneta que hemos levantado es cuando tenemos que engancharlo vale y ahora iremos como ya hemos tejido la de la del revés ahora tejeremos por el derecho sabes que por el derecho tenéis el trabajas por fuera por el por el revés tenéis que trabajar por dentro y seguiremos todo igual hasta que tengamos la medida de la manga la largura de la manga vale espero que haya quedado claro bueno pues ya he terminado lo que es la manguita vale que son 15 centímetros de largo desde el canesú hasta abajo le he hecho que son 6 pulgadas vale y ahora lo que le vamos a hacer es una si una presidita vale para ponerle unos botones y él solamente se lo voy a poner en lo que es la la parte del canesú aquí abajo no lo voy a hacer presilla pero si vosotros queréis hacerle no hay ningún problema lo seguís hasta abajo yo solamente le voy a hacer lo que es la presidita hasta aquí abajo para ponerlo en los botoncitos porque yo solamente me gusta que sea para la espalda vale entonces esto la haces una presidita con unos con un ganchillo un poco más finito vale y le vais haciendo punto alto o varetas como queráis llamarlo todo lo que es el borde citó de aquí tapando todo lo que tengamos de hilos que hemos al cambiar de color hemos gastado utilizando entonces eso todos esos esas imperfecciones las tapamos y yo le voy a coser tres botoncitos vale porque a mí me gusta que la que la parte de detrás de los carcelitos de bebé quede abierta pero si vosotros queréis que esto sea el delantero y os apetece hacerle una presidita pues hasta aquí abajo pues nosotros es lo que decidáis vale y una vez pues tengamos la la presidita está el borde citó solamente nos queda coserle unos botoncitos 6 ya está no tiene más misterio entonces se corta se esconde bien coseremos los botones y ya tendremos listo nuestro jasellito ahora le coseremos los botoncitos ahí que yo le voy a poner estos botones unos botones muy chulos ahora los enseñaré bueno y así es como ha quedado después de haberle cosido los botones y todo vale espero que os haya gustado si os ha gustado por favor darle al like también podéis suscribiros a mi canal subo vídeos todas las semanas hay veces como esta semana que no va a ser suelo subir los jueves pero esta semana no va a poder ser porque he tenido un fallo técnico vale y nada espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima muchas gracias por verme chao